Señores asambleístas, con el mayor respeto, no soy abogado, no tengo título de leyes, pero soy suficientemente preocupado de no entender más allá de lo que dicen los textos. La lectura que ha hecho el señor secretario, primero, no es responsabilidad de la presidencia vigilar que a ustedes les lleguen los textos. Mi obligación es convocarles con 12 horas de anticipación y yo he cumplido. Como presidente hizo la convocatoria y les llegó. En ninguna parte del texto dice adicionalmente que tienen que recibir ustedes los textos. Es una buena práctica y la hemos practicado y la hemos cumplido en el casi 100% de los casos y cuando algo ha ocurrido pues será por fuerza mayor no imputable a la presidencia, jamás. La tercera cosa, el reglamento fue reformado. Más de una vez se han incorporado temas aquí en el orden del día que ni siquiera conocíamos los asambleístas que podían ser pensados. ¿De qué 12 horas me están hablando cuando esos temas son incorporados por decisión democrática del pleno? Entonces, usemos el reglamento para, sin discriminación, entender de que hay situaciones que están más allá de nuestros afanes de desprestigiar a la asamblea, de criticar a quien la dirige. Yo respondo por mis actos. Bajo mi responsabilidad he convocado con absoluta conciencia. Soy consciente del cansancio. Todos necesitamos descansar para que el debate sea enriquecedor. Solamente les pido al pleno, no a ninguno de ustedes en particular, que deje absolutamente claro, haciendo uso de la capacidad que tiene de interpretar, de que esa parte no prevista nunca en la metodología, ni en ningún debate, ninguna persona ha hecho ninguna propuesta en los 8 meses, o cerca de 8 meses que estamos aquí. Y, tomando nosotros esa iniciativa, no queremos perjudicar el debate, no queremos agredir al necesario descanso de ustedes, pero por favor que sea el pleno, porque si mañana, por alguna interpretación o por alguna información de esas que se dan, inclusive a título personal, empieza el país a decir que han sido violado el reglamento, porque no se ha entregado con 5 días de anticipación esta parte anexa de la Constitución, que es el régimen de transición, no podemos ser responsables, y ahí sí, como les dije, venciendo el cansancio tendremos que hacer el debate hoy día, porque el plazo termina a las 12 de la noche del día viernes. Y si ustedes calculan los plazos como están, no tenemos esos días. Pero si es que este tema, así les canse repitiéndoles, es aceptado por ustedes, que se puede entregar el día lunes, no hay ningún problema, una, les acepto las propuestas a los señores asambleístas, y cerramos la sesión, si quieren, para que quede absolutamente garantizado de que todos están bien informados, el señor secretario lee el documento y nos vamos a dormir. Pero que quede claro que el pleno acepta el procedimiento. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, yo creo que llegó el momento de facilitar las cosas, yo creo que aquí tenemos que facilitar, dejando a un lado el cansancio, lo más importante aquí creo que es facilitar. Y yo creo que llega un momento en que todos nos ponemos intransigentes, pero yo creo que ahora es el momento de facilitar. Yo sí veo que hay esa apertura de la mayoría de los compañeros que han hablado. Yo sí creo que aquí tiene que quedar bien claro lo que ha expuesto el señor presidente de la Asamblea, que realmente lo que vamos a aprobar en este mandato, perdón, en esta transición, no corre en los cinco días. Yo presento eso como moción. De tal manera que más tarde no se argumente que realmente no se han cumplido los cinco días. Entonces yo veo que aquí es una cuestión de sentido común. Queremos que esta transición sea lo más democráticamente debatida y lo más sabiamente procesada, para que no tenga ninguna cosa que después nos sorprenda que no hemos adecuadamente procesado. Entonces yo creo que sí amerita que la estudiemos adecuadamente, porque inclusive hay datos técnicos que tenemos que revisarlos. Entonces yo propondría que realmente se la lea, si es que es posible, no creo que haya problema, que se la debata el día de mañana, que de una vez interpretemos ahora que este tiempo no entorpece, ni tampoco afecta. Y eso tiene que ser un compromiso de damas y caballeros, de ecuatorianos diría yo. Que no vamos a argumentar eso como un instrumento para quitar la legitimidad, de legitimidad, perdón, de lo que significa recibir la Constitución el día de mañana en la noche. Entonces yo creo que todos vamos a apoyar eso. No veo por qué no podríamos apoyar, yo creo que es algo de sentido común. Yo quisiera que se vote el tema y ojalá tengamos unanimidad en este tema que es importante. Y yo creo que Tito Milton está en esa línea, también Vicente, creo que Diana va a entender también el tema. Y yo pensaría que tenemos que seguir adelante en esto. Señor Presidente, creo que lo que deberíamos, perdón, con todo respeto a la intervención del compañero César Rodríguez, lo que deberíamos quedar es que ya sea que el texto se incorpore o no a la Constitución, tiene que quedar que incluso si se incorpora no corren los plazos normales. Porque también tiene que ser objeto de debate si se va a incorporar o no. Pero que incluso si se incorporase, el que no esté en los plazos no impide que se incorpore. Pero también yo sí quiero reservar la discusión de que se incorpore o no. No, eso también creo que tiene que ser objeto de debate. No creo que podamos esta noche, a estas alturas, con este cansancio, con esta presión, empezar a hacer un primer compromiso ya. Los compromisos se hacen con cabeza fría, descansado, fresco, y creo que todos estamos dispuestos a hacer ese tipo de compromisos. Lo que queremos esta noche es decir que si ese texto llegase a incorporarse en la Constitución, no se va a decir que está a destiempo porque hemos pasado el tiempo de discusión de los plazos. Esa debería ser la moción para votarse el día de esta noche. Luego le doy la palabra a usted. Si todo lo que sea facilitar y sacar una conclusión y una salida positiva, estoy sumamente abierto. Inclusive Tito Nilton ya habló hace un momento, él va a apoyar la votación en el sentido de que los cinco días no son afectados en absoluto por trabajar el día sábado en el proyecto este de una buena transición. Gracias. Nuevamente usted, tengo que solicitarle, si se acepta, que se ponga como antecedente de su propuesta la invocación al artículo 71 en el sentido que acaba de aludir el doctor Rafael Esteves. Y por supuesto la ventaja de un debate constructivo que estamos teniendo. Incorporamos todo lo que sea mejor para la claridad del texto. Gracias. Ahora sí creo que está cerrado, completo, claro. Tenga la bondad, señor secretario, de tomar votación. Puede, yo le sugiero a los que han redactado esto, una cláusula. Punto, seguido, al final. El texto del régimen de transitorio formará parte del texto constitucional. No, no está. Y Luis Hernández, gracias por aceptar. El pleno de la asamblea constituyente, ante el vacío reglamentario existente, respecto de la aprobación de las disposiciones que permitan un régimen de transición en el texto de la nueva constitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del reglamento de funcionamiento de la asamblea constituyente, resuelve que la aprobación del régimen de transición no está sujeto al plazo establecido en el último inciso del artículo 47 del reglamento de funcionamiento de la asamblea constituyente. Las observaciones que se produzcan en los debates serán procesadas por la comisión directiva. El texto del régimen de transición formará parte del texto de la constitución. Señores asambleístas, voten. Gracias. Gracias. Presente los resultados, por favor. 104 votos afirmativos, 0 negativos, 1 blanco, 0 abstención. Señores asambleístas, creo que el país les va a agradecer a todos y cada uno de ustedes. Queda claustrada la sesión. Mañana qué hora, señor presidente.